Uno de los booms gordos que has tenido recientemente es todo el tema de las Mystery Boxes. ¿Esto cómo se te ocurre? Hice un vídeo de una Mystery Box, le di mil euros a un colega y me hizo una Mystery Box y me fue muy bien. Y en la pandemia me volví a acordar. Voy a hacer otra. Hablé a una tienda de Instagram, no sé qué, y les dije, oye, te pago dinero y me haces una Mystery Box. Pues ahí funcionó muy bien. Mi mejor amigo me dice, ¿por qué no le haces una Mystery Box a alguien? Coño, pregúntale a Gareth. Y le dije a Gareth, ¿te molaría que te regale una caja? Y me dice, sí, adelante. Y a partir de ahí, llegar hasta Duki es un poco raro, la verdad.